El precio del ocio Parte 3. La Cineteca. Una gran opción. Desafortunadamente, no hay una respuesta definitiva para saber cuánto cuesta divertirnos en México. Depende de dónde vivas, cuánto dinero tengas disponible y qué entretenimiento te guste más. Pero en general, puede costarte hasta el 30% de tus ingresos mensuales. Eso sí, si tienes las cuentas al día. Porque sí, separar un porcentaje de tus ingresos diarios puede alentarte a participar en nuevas actividades o establecer objetivos de viaje más largos y costosos. El cine es una de las opciones más populares. ¿Pero cuánto cuesta? Acompáñame a la Cineteca y lo averiguamos. Hoy me vine a la Cineteca. Un cine que es más barato que los cines tradicionales. Tengo ganas de ver una película. Acompáñame para ver cuánto nos gastamos en una ida al cine. La entrada es de 60 pesos, pero los martes es 2x1 y si eres estudiante de la UDG, el precio es de 40 pesos. Y ya que tengo mi boleto de cine, inevitablemente quiero palomitas y refresco. Vamos a ver cuánto me cuesta. Bueno, tengo hambre. Vamos a ver cuánto cuestan las cosas y para ver qué nos alcanza. Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Qué venden aquí? ¿Cuánto cuestan las cosas? Hola, buenas tardes. Mira, aquí vendemos para comer. Tenemos pizzas, paninis, hot dogs, palomitas, nachos. Tenemos todos estos postres que no los puedes encontrar en ningún otro cine. Ok, yo creo que vamos a ir por lo tradicional. Dame unas palomitas chiquitas y un combo... No, palomitas y refresco pequeño, por favor. Ok, las palomitas chicas te valen 50, ¿está bien? ¿Está bien el refresco? Está en 40, 45 y 50. Muy bien, sí, dame unas palomas chicas y un refresco pequeño, por favor. Ya tengo palomitas, ya tengo refresco. Ahora a entrar a ver la película. Bienvenido. Gracias. 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 Ya con palomitas y bebida, es hora de disfrutar la película. Bueno, venimos saliendo del cine y hagamos la sumatoria de lo que gastamos el día de hoy. Fueron de mi camión 9.50, de mi entrada fueron 60 pesos, mis palomitas chicas costaron 50 pesos, el refresco fueron otros 40 pesos y mi camión de ida, que ya lo aparté, fueron otros 9.50. Es decir, gastamos el día de hoy en el cine, en la Cineteca, 169 pesos. En conclusión, nos gastamos hoy en la Cineteca el equivalente a dos salarios mínimos, pero recuerden, los martes es 2x1 estudiantes y por ahí es un tip de ahorro. Los invitamos a la siguiente entrega y ahora los dejamos porque se nos va el camión. ¿A poco no es más barato que una plaza comercial? Películas de calidad, palomitas buenísimas e instalaciones de primer nivel al alcance de todos. Pero aún falta un destino y te prometo que te vas a divertir como en los otros tres. Te espero mañana en la cuarta y última parte de este serial dedicado a nuestro derecho al ocio. Las imágenes son de Juan González y Rubén Fraire. Investigación especial, UDGTV, canal 44, Héctor Navarro. El precio del ocio.